Bienvenidos amigos a un nuevo video de Farming Simulator 23 Chicos, en el día de hoy vamos a estar haciendo algo sumamente interesante Que no lo logramos en el último video de Farming, chicos Y bueno, acá estamos con dos torotes El 8R y este que es el... Ostras, se me olvidó, el Magnum, el Magnum, ¿vale? Ustedes digan cuál es su favorito Mi favorito es esta muñeca de acá O muñeco, no sé Pero bueno chicos, digan ustedes cuál es su favorito Bien amigos, pues nada, déjame mostrarte lo que vamos a hacer en el día de hoy Aunque seguramente ya lo viste en la miniatura Pero bueno, miren Hoy ya tengo muchos campos Pero muchísimos campos Sembrados con estos señores Miren, ahí está Maíz Apuesto que ustedes nunca le habían prestado atención al maíz en esta etapa Comente el que sí le prestó atención al maíz en esta etapa Se ve muy realista esa caña de maíz en esta etapa Increíble, inclusive pues la mazorca de maíz Mírate Claro, de cerca pues obviamente no tanto Pero se ve bastante realista la caña de maíz Bueno chicos Hoy vamos a hacer el encilaje amigos Vamos a hacer unas compras ahorita de inmediato Y nos ponemos manos a la obra Debo decirles de que hoy pues Creo que me voy a quedar bastante corto de dinero Inclusive creo que le voy a deber al banco Creo Y digo creo porque no sé si Sea igual que el Farming 20 Que cuando tú ibas a la planta de biogas a dejar el encilaje O el forraje mejor dicho Pues te daban dinero Así que vamos a ver eso en el día de hoy Bien ¿Dónde está? Acá está nuestra cosechadora de forraje La única que tenemos chicos La Fend Katana 650 Comprar Listo Ahí lo tienes Combinaciones Es esta de acá La Kemper 360 Plus De 80 mil dólares 6 metros de ancho Por cierto Ahí lo tienes Y también chicos Voy a comprarme en el día de hoy Un nuevo remolque Y eso es porque Lo necesito A ver Esto Estos remolques de acá Por supuesto que Sirven para picadillo Pero Yo la verdad es que No me quiero Mira Por ejemplo El Rudolf Yo los tengo por allá Con un tren de carretera Que seguramente si eres seguidor de la serie Los habrás visto antes Si no pues Por aquí te saldrá seguramente Y estaba pensando en comprar el K AgroLine Pero pues La verdad es que no se puede hacer No se puede enganchar otro Y trae muy poquita capacidad ¿Vale? Entonces Pues mejor me compro este de acá Que es el adecuado El El hecho para esta tarea ¿Vale? Y tiene una capacidad de 40 50.000 casi metros cúbicos Entonces pues 130.000 31.000 dólares Lo voy a comprar Si no me sirve Pues de igual forma Este me sirve para otros trabajos ¿Vale? Entonces pues ahí lo tienes Nueva maquinaria chicos Y a ver Vamos a ver Quien es el ganador De Poder remolcar El El remolque ese Que hemos comprado A ver Tin Marín Do Pingüe Tu Karamá Katitri fue Yo no fui Fue Pepe Pégala Pégala Que ella Fu Este No Es A ver Ganó el Magnum Pero me voy con el 8R Yo quería que ganara el 8R Joder ¿Por qué Eder? Pues para que vaya combinado Pero quería ver si la suerte Estaba de mi lado hoy Pero pues no La suerte no está de mi lado hoy Así que no sé si el video salga bien O salga mal Muy bien Pues ahí lo tienes Ya estamos listos Vamos a enganchar ahora la máquina nueva que hemos comprado A ver Acá está Mírala Ostras Que bonita eh Me parece más estética que la Crumbic Si Vamos Para arriba Suena bonito Realista Como todos los equipos en este juego Buena suspensión Buena Buena suspensión Muy bien Katana 6.50 Chicos Vamos a ver Por dentro Uh Bonita eh Oye Tiene buena panorámica Oigan Este estaba en el Farming 20 Ya no me acuerdo Como tengo tantísimo tiempo que no juego Farming 20 Ya pues ni me acuerdo Que a ver Muchos dirán Eder no seas tonto Lo puedes Puedes enganchar el remolque A la máquina Si yo sé que si se puede Pero No es la idea A ver Yo quiero hacer esto un poquito más simulación Como en la vida real Así que vamos para allá chicos Si Porque en la vida real A ver Esto A ver En la vida real Te explico como funciona En la vida real Pues va alguien Acá operando esta máquina Cortando Claro El maíz Y luego pues Mira que por cierto Me he comprado este campo Si este campo es nuevo En la vida real Va uno operando esta máquina Luego va otro Con la Con el remolque Atrás Y luego Pues viene otro Cuando el remolque se llena Viene otro Reemplazarlo Y así la máquina esta Nunca se detiene Pero como acá no tenemos El multijugador Pues claro que no se puede Aparte pues simplemente Por probar Bien Ahí lo tienes Oye Pues muy bien Tiene animación La El cabezal Y me sorprende Porque claro Como sabemos Farming 23 No se caracteriza Por tener muchas animaciones Bueno Pues ahí lo tienes Mírate el motor El motor No trae animación No creo que no Bueno Vamos a buscar La Donde está Ay Dios mío Vamos a buscar el El remolque Que por cierto Tengo muchos campos De hecho tengo Todos los campos Sembrados Con maíz Para ensilaje Que si no lo sabías El ensilaje Se corta en esa etapa De crecimiento Que tengo Actualmente Ahí es donde Se corta El ensilaje No se corta Cuando ya está La caña madura Es decir Chocolate Muy bien chicos Se acuerdan Los que me siguen En instagram Si no me siguen Vayan a seguirme Abajo en la descripción Está el enlace Los que siguen Los que me siguen En instagram Se acordarán Que pues Les había dicho Que quería como que Replicar una foto Entonces pues Trataremos de hacerlo En el día de hoy Bueno Me metí mal por aquí Claro No me voy a ir Por allá Disque pisando El cultivo Acá no se estropea Por pisarlo Pero Pero bueno Yo quiero decir Que se estropea Ok Ahí pasa No, no pasa Uff De igual forma Me trajo un tractor Muy ancho Bueno No importa Vamos para allá Ah Me reconoce Me reconoce El tractor Bueno Aquí si no Vamos a ver Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué guapo Qué guapo Cómo se estraga La caña de maíz Mira, 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 mira Ahí vas Joder Qué genial Mira el chorro Allá atrás Genial Qué genial Chicos Bueno Ponemos el ayudante Ahí Y nosotros Pues claro Vamos a treparnos Acá rápidamente Rápido 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 Vamos Ah bueno La máquina Me espera Ah qué bueno Qué bueno Qué bueno Que la máquina Me espera Bueno Bueno, pues ahí vamos Esa máquina Creo que va a una velocidad De 10 No Sí Algo ahí Sí Como en 10 o 11 No, creo que va a 10 Muy bien Creo que la foto Era un poquito más adelante Sí Pero de igual forma Creo que la foto Era Como que Eh Te perdiste De Te fuiste muy lejos Carnal Ahí Creo que como ahí Era la foto No No, no Así no era Seguramente más adelante La saco Porque creo que Porque creo que En la foto Iba Metido Iba metido En el campo El El remolque Bueno Voy a esperar Que dé la vuelta Yo también voy a dar La vuelta Claro Y bueno Cuando se llena Este remolque Chicos Lo voy a llevar De inmediato Hacia Pues El Que a ver Este campo No, espérate Ya sé Este campo Funciona mejor A lo largo Espérate Vámonos ¿Para dónde te ibas? Este campo Es Rectangular Creo A ver Sí Este campo Es rectangular Prácticamente Así que Mejor Se corta Así De este lado Sí Ahí vas Vamos rapidito Rapidito Que se nos pasa El encilaje Correle Oigan ¿Me pide arado Ese campo En serio? Les juro Que yo pensé Que estaba arado Pero me pide Ah Claro Claro Que estoy Sembrando Maíz Oye Pues tengo Una buena Tareita Luego De esta Cosa Tengo Una tarea Pero Espectacular Tengo que Arar Todos los Campos Todos los Campos Tengo que Ararlo Bien Le pise Le pise Si te Si te Si te Logras Escuchar Como vas Va metiendo Los Cambios O Los Frenos El Yonder Que guapo Que guapo Se escucha La ventaja De los juegos De paga Que tratan De ser Lo más realista Posible En En el tema De los Sonidos Y esas Cosas Marcas Todo eso Muy bien Aquí Nos Paramos Bien Ya el remolque Está Más arriba De la mitad Bueno Pues Si esto Resulta Ser rentable Pues Obviamente Me traeré El tren De carretera Para No andar Viajando Cada rato Para la planta De biogás Si hubiera Multijugador Pues Uno baja Y el otro Se queda acá Por mientras Pero como no hay Multijugador Pues Aguantárselas Bien Ahora nos vamos Desde esta cámara Perfecto Y claro Si resulta ser rentable Como te digo Me traigo el tren De carretera Y pues Trataremos De llenar El tren De carretera Lo más que podamos Hoy Porque no tengo Ni idea Cuanto va a demorar Este Como solamente Es una Encilador Una Máquina De forraje Se imaginan Esto Multijugador Ay Ya Por favor Es que yo siempre Me la paso Se imaginan El multijugador Pero es que De verdad Me Tenía muchas ganas De que este juego Fue un multijugador En esa parte Si me decepciono Bueno Bueno Entendible Como no todo el mundo Se lo compra La mayoría de la gente Lo hackea No hay plata Para pagar servidores Así que la hay Yo no puedo creer Que ya el software No tenga mucho dinero Pero Claro Cada juego Debe Pagarse a sí mismo Bien Falta un poquito más Solo Un poquillo más Mira como ya va todo Si me gustaría Por lo menos Que hubieran Otros remolques Un poquito más Con mayor capacidad Para hacer Tren de carretera O quizás no Tren de carretera Como unir dos remolques Bueno Ahí voy Ahí voy Cálmate Ahí voy Ahí voy A ver si puedo Controlarlo Desde esta cámara Ahí mira Ahí vas Lleva buena distancia No De igual forma El brazo De esta Máquina Puede ser bastante largo Ah No puedo bajar mucho Porque Me adelanté Ah no Ya me llené Ya me llené Claro Bueno Vamos a ir a la planta De biogás chicos A dejar nuestro primer remolque De forraje A ver si no pagan A ver si esto es rentable O no lo es Ya veremos chicos Ya veremos Oigan Miren Algo que me llama la atención Es que en este farming La máquina de forraje Se detiene Si No sigue cosechando En el otro farming Creo recordar que La máquina Seguía cosechando Y En algún sitio No sé dónde Iba guardando un poco De forraje Y digo en algún sitio Porque es que esas máquinas No tienen para No tienen tolva No tienen almacenamiento Simplemente son de triturar Y por ahí mismo Ir sacando La El forraje Ostras La de pan y dulce Que hay ahí La fábrica mía Van todas viento en popa Oye El El remolque pesa ¿Eh? Viste cómo me arrastra Y eso que voy Ocho ruedas Pues bueno Una pena De que la planta De biogás No tenga animación Por ningún lado De verdad Una pena El farming 20 La tenía O sea Lo bonito Era ver Cómo iba Subiendo de capacidad Cada cubículo Cuando iba llenando Bueno En teoría Esto debe ser aquí Vamos a ver No Animación Por ningún lado Por ningún lado Chicos Qué pena Una tristeza ¿Eh? Mira Si nos dieron dinero 6.000 Y a ver En teoría Voy a restablecer Ah vale Me pareció escuchar Que esta cosa Se estaba llenando Voy a quitar Espérate Porque voy a quitar Esa cuba de purín De aquí Y creo que la voy A restablecer Nada más Quiero ver Si es que tiene Mucha capacidad Recuerdo haberla llenado Antes Pero no sé Hasta cuánto La llené De igual forma No me importa Perder un poco Todo sea por la ciencia La ciencia De lo absurdo De lo absurdo No De los zurdos Ahí vas Ah Tiene la mitad Solamente Bueno Déjame ver Una cosa ¿Será que ya tenemos Digestato Solamente con tirarla O cómo funciona Esta cosa Pesa Pesa la máquina La cuba De purín Pesa lo suyo Aquí solamente Hay tres sitios A ver Digestato Pero esto no me dice Si yo le doy a iniciar Seguramente me cobra Mira Si Si me cobra Bueno Seguramente cuando voy a dormir Voy a restablecer la máquina De todas formas Porque Ah no No lo voy a restablecer Simplemente Si es para llenar gratis Pues Llenará gratis ¿Será que acá No se puede hacer Digestato Chicos ¿Será que Simplemente Es para Simplemente Para vender El forraje ¿Será? Joder Es que Si es así Oye No Que pereza ¿Eh? ¿Para qué me dieron Entonces la planta De biogás En este juego? Me voy a cabrear Demasiado Si es que Solamente es para Para vender El forraje De todas formas Claro No voy a perder dinero Porque pues Yo voy a vender la máquina Si esto no funciona Yo voy a vender la máquina La que acabo de comprar Si esto no funciona Pues Simplemente Vendo la máquina Allá en la En el taller Y No recupero todo Pero claro que Recuperaré algo ¿O sabes qué? De plano No voy a guardar Partida Es más Voy a quitar El wifi Ahorita ¿Sabes? Voy a quitar El wifi Ya lo quité Para que no me esté Guardando partida Y luego Pues cierro El juego Automáticamente Y así Pues ya no me guarda Y pues simplemente Regreso A como estaba Antes de empezar A grabar Si, si Eso es lo que haré Si es que eso No vale la pena Claro Y el maíz Pues tampoco Lo voy a picar Todo Simplemente voy a hacer Esta segunda picada Solo por Por probar ¿No? Que de igual forma Pues no voy a tirar Todo el maíz Y así pues Ya si el maíz Perdón Si el biogás No funciona Pues obviamente Me queda todo el maíz Para sacarle la cosecha Y obviamente Hacer cereales Porque lo que estoy Haciendo con el maíz Pues es cereales Seguramente le tire A los puercos Si es que comen maíz Claro Obviamente Tienen que comer maíz En la vida real Los puercos Tú le tiras maíz ¿Cierto? Bueno Ya veremos Ya veremos De todas formas Aquí sale Pero montonazo De maíz Porque aparte Esto está bien abonado Yo este cultivo Lo traté muy bien Como si fuera Para vender Pero no es para vender Pero pues lo traté Muy muy bien Belleza Me gusta ver Me gusta ver los videos De Fire and Farm No sé si han visto Ese canal de YouTube Es un canal de agricultura Que hace videos Con música épica Y los videos son épicos También Y me gusta verlos Últimamente Pues no andan subiendo Muchos videos Pero pues Cuando suben Siempre ando pendiente El canal se llama Fire and Farm Que significa pues Fuego y Granja O Farming O Sí Farming Agricultura Se escribe Fire A-N-D Farm ¿Sabes? Oye Tú me entendiste Por Dios No me imagino El traductor Como El de los videos Como reconocerá Estas palabras Por si no lo sabías Mis videos van traducidos En varios idiomas Bueno Pues simplemente chicos Haciendo forraje Forraje El perro cobarde No Forraje Forraje Jejeje Voy a atrasarme un poco Para que te veas ahí La cortadora Me atrasé mucho Me atrasé mucho Un poquito más adelante Ahí Oye Me gusta mucho La animación De la De la cortadora ¿Eh? El cabezal Se ve Se ve bastante realista Cuando va cortando La caña de maíz Se la va tragando Que genial Bueno pues esperar El contenido Chicos Hay que esperar Más actualizaciones A ver que nos traen Los desarrolladores De momento Andan trabajando En optimizar el juego Quitarle un poco De lag Un poco de bugs Bueno bugs La verdad es que No tiene tanto Lo que más tiene Pues es lag En otro dispositivo Claro Gama media Más que nada Gama baja de plano Pues en el juego No le va a salir Para gama baja Bueno Ahí vamos A mantener la velocidad En 11 O 10 Es que creo que Esa máquina Va a 10 Pero Uy Lo que me cuesta Controlar a 10 Yo creo que Con el mando Fuera más fácil Porque claro Ahí en el mando Tienes el gatillo Acá pues tienes Que tirar a pulso Recuerdo que En la planta De biogás En el farming 20 Tú te tenías Que ir a dormir Y luego Pues a los días Al siguiente día Ya tenías Ya tenías Un poco de De digestato O de biogás Por decirlo así Creo que allá No se llamaba Digestato Simplemente se llamaba Biogás Y bueno Pues esto ya está Chicos Me lo voy a llevar así Antes de que empiece A picar La siguiente parcela Ya me lo voy a llevar así Para ver qué tal Ahí se queda Cierto No corta Ya decía yo ¿Qué va a cortar? No, no No corta Bien Vámonos Segunda entrega Chicos Para la planta De biogás A ver si esto funciona Yo creo que no Gente Yo creo que el digestato Tú no lo obtienes Tú simplemente Lo compras Y ya tú dirás Eder te estás parando En el sitio Donde no es Yo te digo No amigo Pero es que A ver Pregunta seria ¿Por qué hay una Un cubículo Con ensilaje Con el que tú le das A las vacas? Pregunta seria Chicos ¿Por qué? ¿Será que de alguna Forma Tú puedes De ahí también Sacar el ensilaje? Porque es que Si no lo sabías Esta máquina Este remolque Perdón Te da la posibilidad De cargar ensilaje Mira Si no lo viste En la tienda Ahí tiene el logo De que carga Encilaje También Y yo hasta el momento El ensilaje La única forma Que sé Que se obtiene Es Mediante Las vacas Por cierto Si no lo había visto Así como lo saca Entonces ¿Será que Yo puedo Meterme aquí Y obtener Encilaje A partir del Forraje Que estoy tirando? No tengo Ni idea Vamos a echarla Dormida Chicos Ya le hemos tirado Prácticamente Cien mil litros ¿Vale? A ver Aquí está La máquina Accionada Y no No tienes Acceso A esta tierra Que tierra Y esto hay que Comprarlo Esto no hay que Comprarlo Esto no tiene Ni siquiera Por donde comprar Mira Esto solamente Tiene tres sitios ¿Vale? Uno de descarga Ahí Otro de descarga Ahí atrás Y el sitio De recoger Mira desde la vista Aérea También Mira Tres sitios Y claro Acá tenemos El sitio Pero este Para cargar Acá tenemos Esto Planta de biogás Para dejar Acá también Que es para Tomar Y acá Para dejar Entonces Pues Vamos a ir A dormir Chicos Me voy a trepar En mi ¿Dónde está? Acá está Y vamos a dormir Una noche Bueno Un mes En este juego Un mes Pues chicos Está lloviendo Está lloviendo Amigos míos Creo que el campo Todavía sigue En A ver Déjame treparme aquí Ah no Ya se maduró Vale Ya se maduró Bien Pues vamos para La planta de biogás A ver Cómo es dar El tema A ver Amigo No Aquí no ha cambiado Nada Gente Yo creo que esto Solo estoy haciendo Mal Cosa que No creo Para mí que lo estoy haciendo Como es Como es Tal cual Pero yo creo que esto Simplemente Pues Para vender El El forraje O simplemente Como para tener La experiencia Y el Digestato Pues tú simplemente Lo compras Y ya está Vamos a consultar La ayuda A ver Muy pocas veces Consulto esto Pero Acá debería tener El tema De Digestato O planta de biogás Debería decirlo así Debería decirlo Digestato Eh Transporte Mira que no lo dice Inclusive no lo dice General Eliminar Eliminar Abono No Hierba No No Cosechar Sembrar Adal Mapa Y filtros Cultivos Otros No Cultivo Vegetación Productos No Vegetación Encilaje Paja Fina Ok Equipo Como empezar Cultivos Aumento De rendimiento Digestato No nos dice No nos dice Nada Sobre el biogás Ni nada De eso Arar Labrar Eh No Fíjate que no Me parece demasiado Tonto Y absurdo Entonces Que hayan metido A la planta De biogás Aquí Oye Jan Software Que paso Contigo Acá Mira Yo te explico Algo En la vida Real Esto funciona Así La La El picadillo El forraje Lo que hicimos Antes Tal cual Así como lo dice Luego Tu vienes Descargas Aquí Y acá Viene una Máquina Para Amontonar Esto Y tratar De compactarlo Lo más Posible Para luego Ponerle Una lona Vale Y que Llegue Este proceso Luego Y así Como va Y luego Pues Todo eso Se 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 va Pudriendo Por decirlo Así Luego Empieza El tema De la Fermentación Y la Transformación Para Obtener Biogás Pero acá Pues No le ha ido El sentido La verdad No No lo hubieran Metido No lo hubieran Metido Mira que Estaba muy Contento Con el juego Hasta este Momento Estaba Muy Contento Con el Juego Hasta este Momento Si que Es cierto De que El juego Pues No tiene Las Tantas Animaciones Como el Farming 20 Pero La verdad No me Molesta No me Molesta Porque Hay otros Sistemas Pero que Hayan Quitado La Experiencia Joder Será que Lo estoy Haciendo Mal No Creo Que Hayan Quitado La Experiencia De hacer Tú Mismo El Digestato Biogas Mira que Esto No Y si Restablezco La Máquina Será porque Ya la Tengo Adentro Es que No Tiene Ningún Sentido Que Sea Eso De hecho No Tiene Por qué Ser Eso Pero Sabes Simplemente Para salir De las Dudas Lo Voy A Hacer Simplemente Para salir De las Dudas Lo Voy A Hacer Vamos A restablecer Eso Vamos A restablecer La Cuba De Purín Que Muy Tonto Yo Por hacer Esto No Lo Debería Ni De Hacer Pero Joder Es que Me Parece Demasiado Tonto Entonces Tonto No Tontísimo 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 Que hayan metido A la planta De biogar O sea Para qué Para que te gastes 400 mil dólares En En la máquina De forraje Y Que sea en vano Para obtener Qué Si solamente He obtenido Unos 8 mil dólares Por ahí Vendiendo Forraje 8 mil dólares Uy 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 Espérate Esa Cuba De Purín Es súper Pesada Muy Muy Pesada Bueno Pues no sé Ustedes Me dicen En los comentarios Chicos Qué opinan Sobre esto A mí La verdad Me ha dejado Muy mal sabor De boca Yo pensé Que en el video Pasado Digo Claro Como lo Estaba Estaba Simplemente Vendiendo Encilaje De paca Y entonces Por qué Remolque Ese Con el que Estaba Transportando En la paja Fina Por qué Me tiene El icono De De Encilaje O será Que todavía Hay cosas Que no están Metidas En el juego Y yo tengo Que esperarme Un poquito Más Esperar Las actualizaciones Será Uy 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 Mira Ostras Eres pesada Eres gorda Y pesada Eres gorda Wow Pues no lo sé Chicos Yo creo que Yo tengo que Esperarme O de plano Pues Gian Software Nos vio la cara De tonto Con esto Qué mal sabor De boca Yo tenía Muy buenas Expectativas Con el juego Hasta el momento No 10 de 10 Claro que hay cosas Que Pero con esto La verdad Es que me ha dado Hasta me ha dado Dolor de estómago La verdad Será que es acá No tiene sentido Ni siquiera tiene Un punto de interés Ahí Tiene que ser acá Si es que este Es el sitio Para Cargar Digestato Iniciar Mira Me está cobrando Me está cobrando Nah Esto no sirve Chicos Esto es pura Basura La verdad Te lo digo así Gian Software No hubieses metido Nada No hubieses metido Nada Te hubieses ahorrado La molestia Gian Software Nah Esto Oye Para los fanáticos Del farming Para gente como yo Que nos gusta La experiencia Y todo esto Que nos gusta El juego Nos gusta La agricultura El farming Los videojuegos De farming Oye Esto es muy mal sabor De boca La verdad Que sentido Tiene esta cosa Aquí Dime tú Que sentido Tiene esto Aquí Que 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 haces Aquí Comprar el Digestato Por favor Si la vaca Te dan el Purin Gratis Y si fuera Que el Digestato Te aumenta La La producción En los campos Estaría bien Me gasto 40 millones Al mes Si es posible Pero No te No te da No te produce Nada A ti Clarito lo dice El juego Que Simplemente Abonar dos veces Te aumenta la producción Y ya está Que abono El que tú quieras Purin Lo obtienes gratis Estiércol Lo obtienes gratis Ya de ahí Entonces compra El El abono En grano Y ya está No es como que Abonas con purin Y te da Te da un millón De litros más No no Olvídate de eso Bueno chicos Finalizamos el gameplay Por aquí amigos Esto Ah Es que basura De verdad Es muy mal sabor De boca Joder Y el software No te entiendo La verdad Hoy Hoy he tomado Rabia contigo Pero bueno Esta rabia Este mal sabor De boca Nos lo quitamos Mañana Porque No le voy a Espolear Pero el video De mañana Va a ser Mucho más Interesante Que el del día De hoy Porque Vamos a hacer Algo Super increíble Que ya me tenía Muchísimas ganas De hacerlo Y Pues ya lo puedo hacer Así que Nos vemos en el episodio De mañana Chicos Sin más Como siempre Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Comenta Comparte Dejame tus opiniones Con respecto a esto Nos vemos En la próxima Voy a salirme De la partida Y a Se fue la lluvia Y a recuperar Mi dinero Chao Dejame tus opiniones Dejame tus opiniones Gracias.